Música Una miradita así, es lo que te pido amor, después un besito a ti, quiero sentir tu calor Desde que te conocí, por ti siento un gran día amor, vida de mi corazón, te quiero con gran pasión Vida de mi corazón, te quiero, te quiero con gran pasión, en bailemos ballenas yo, quiero tenerte en mi corazón Vida de mi corazón, te quiero, te quiero con gran pasión, en bailemos ballenas yo, quiero tenerte en mi corazón Música Una miradita así, es lo que te pido amor Después de un besito así, quiero sentir tu calor Desde que te conocí, por ti siento un gran día amor Vida de mi corazón, te quiero con gran pasión Vida de mi corazón, te quiero, te quiero con gran pasión Vida de mi corazón, te quiero, te quiero con gran pasión Vida de mi corazón, te quiero con gran pasión Música 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 Música